Hola a todos. En este vídeo voy a explicar cómo se calcula el área de un prisma. Mirad, para calcular el área de los prismas vamos a poner A es igual a la suma de las áreas de las bases, escribimos A mayúscula y debajo bases en mayúscula, más el área de las caras laterales. Lo tenéis que escribir así, ¿de acuerdo? Laterales. Vamos a comenzar calculando el área de las bases. Si os dais cuenta, las bases son dos polígonos regulares, 1 y 2, cuya apotema mide 2,1 centímetros y cada uno de sus lados mide 3 centímetros. Ya sabéis que para calcular, lo voy a poner aquí, el área de un polígono regular, tenemos que multiplicar el perímetro por la apotema y todo ello lo dividimos entre 2. Vamos a hacerlo. Área de las bases. ¿Cuál sería el perímetro de este pentágono? Si cada lado mide 3 centímetros, 3 por 5, como tiene 5 lados, 15, ¿de acuerdo? 15 lo tenemos que multiplicar por la apotema, por 2,1. Pero como tenemos dos bases, vamos a hacer 2,2 bases por 15, que es el perímetro, por la apotema, que es 2,1, todo ello entre 2. Esto es igual a 2 por 15 por 2,1 es igual a 31,5. 31,5 entre 2, ¿de acuerdo? El 2 este, vuelvo a repetir, porque son dos bases. Entonces, 2 por 15,75, mirad, si dividimos 31,5 entre 2 nos da 15,75. Ahora multiplicamos 2 por 15,75 y nos da 31,50. El 0 lo quitamos. 31,5 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de las caras laterales. Vamos a poner caras laterales. Venga. Mirad, son 5 caras laterales. 1, 2, 3, 4 y 5. Como son rectángulos, multiplicamos 5 por... Ya sabéis que el área de un rectángulo es base por altura. La base son 3 y la altura 6 por 3 por 6. Esto es igual a 5 por 18. Vamos a hacerlo. 5 por 8, 40. Me llevo 4. 5 por 1 es 5, más 4, 9. 90 centímetros cuadrados. Y ahora lo sumamos todo. Área total. Fijimos una A. Es igual a 31,5. 31,5 centímetros cuadrados. Que mide el área de las bases más el área de las caras laterales que mide 90 centímetros cuadrados. Lo sumamos todo y es igual a 121,5 centímetros cuadrados. Y ahora lo sumamos todo y es igual a 121,5 centímetros cuadrados.